¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las habitaciones de este típico hotel, sino también la de los corazones de las personas que conviven allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y del drama pasamos a la comedia con una cinta que nos trae remembranzas de una película que se estrenó por allá por 1983. Su título, Vacaciones. Y nos va a mostrar la vida de, claro, un padre de familia piloto, quien desea pasar un poco más de tiempo con su núcleo familiar. Por eso organiza un viaje para ir a Valley World, un lugar donde sus hijos y su familia pueden estar felices y contentos. Pero resulta que en el camino, un largo camino, deberán pasar por situaciones bien simpáticas. ¡Te amo! ¡Suscríbete al canal! 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 Tartan Prancer, es el Honda de Albania. Let's hit the road. What kind of asshole would drive his family cross-country? Padre, Dad, wanted us to be close and that's all I want for my family. Family is the most important thing there is. Hi, folks! You must be the Fung family. I'm just messing you. The guy's face is like, Fung's? Stop talking to me. Sheila, Sheila, do you like school this year? That's okay. So, do you like school this year? That's seriously what you sound like. Just shut up. You gotta go faster, Dad. The printer doesn't go any faster. Okay, well, maybe if I press this rapid button, it'll give it a boost or something. What is happening? I don't know, I don't know. I don't know. They see me rolling. I don't know if somebody blew their head off. Freeze! This trip's been a nightmare. You had a dream to take your family to Wally World. Never let that go. What kind of a family are you? We're the Griswolds, you piece of ass. Trying to kiss me right and dirty, trying to kiss me right and dirty. Wow, this is beautiful. I say we call it Griswold Springs. Why does it smell like not nice? Well, that's the sulfur, buddy. It's natural. We should jar this stuff. I don't think this is a hot spring. Found a dart. Are you crazy? Everybody out of Griswold Springs. We're naked and covered in human waste. Oh, come on, sweetheart. We don't know if it's human. Al frente de esa producción está el también actor y escritor John Francis Daly y el productor y escritor Jonathan Goldstein. Aventura y comedia que recorrió diferentes locaciones como Atlanta, Utah, California del Norte, Arizona y Chicago en Norteamérica. Y continuamos con un drama que está basado en hechos reales. Su título, El secuestro del señor Heineken. La historia nos mostrará cómo Alfred Heineken, este magnate de la cervecería en Holanda y en el mundo, es secuestrado por un grupo de jóvenes desempleados. Y cómo estos muchachos deben cuadrar cada elemento para que todo salga a las mil maravillas. Pero la policía está detrás del rastro de estos personajes para poderlos capturar. Si vamos a hacer esto, si vamos a hacer esto, si vamos a hacer esto, si vamos a hacer esto. ¿Qué está pasando? Me gustaría un saludo, un saludo, un saludo. Si te lo diré el policía donde estoy, me daré un saludo y un saludo en Switzerland. No seas tan malo, se te va a la cabeza. Sabes que lo que estás haciendo es completamente estúpido. Si tu gente no pagará pronto, entonces no puedo responder a mi gente. ¿Qué lo hiciste? ¿Quieres que tu hermano? ¿Puedo mantener su mano? ¿Puedo mantener su mano? Ok, salgo de ahí. Ahora, algo grande. Lo más importante es donde nos sacamos el dinero. Los policías van a descubrir que hay un montón de jerkoffos locales y van a caer. No one's in the hell of it, for it's too late. No, 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 no. You no even have the balls to do that to you. Never be safe. You can never come back. All we gotta do is get away with it. El director y productor sueco Daniel Afreson Nos entrega una minuciosa puesta en escena contando Desde diferentes puntos de vista los hechos de este crimen realizado en Holanda En el reparto encontramos al veterano actor galés Anthony Hopkins A Jim Sturgess, Sam Whittington, Ryan Wanten y Gemma West, entre otros Filmada en locaciones de Amsterdam en Holanda Recrea un crimen con drama, acción y algo de suspenso Y de los mismos productores de actividad paranormal Nos llega el thriller Eliminar Amigo Muchos han hablado de cómo las redes han ayudado para que los jóvenes Puedan tener una relación más activa precisamente con mensajes, con videollamadas Resulta que esta película nos va a mostrar una manera diferente de venganza La venganza en línea La venganza La venganza en línea La venganza en línea No, 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 no. No, 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 no. Vamos a un corte comerciales, pero ya regresamos con todos los secretos detrás de cámaras de la película Los 33. Gracias por ver el video.